Llegó el momento No se arrepentirán Y la cata va ya adelante pero así nos dejó atrás Marcando el paso Ya estamos llegando Hermoso Estamos llegando arriba de fumarolas Nos va a batear Vaya hermoso No hay video Los merros Jeje Un bicho Vele 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 Eso Oh no veo nada Oh no veo nada Jajaja 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 El mar se como va Jajaja Baja Bueno bueno Grande cabros Jajaja Bueno Andrés Bueno el agua brutal despejaron desmalezaron uy casi todo bien ¿por qué me metí por aquí? ¿por dónde es? esto es arena, échate para atrás nota que el freno es delantero arena y polvo polvazo poco freno delantero André y el peso un poquito más echado para atrás creo que llega al mismo lugar ahí para la izquierda no, no, nos emocionamos ¿cómo hay Cata? ¿derecho? ¿sí? sí, tenía una rama acá es la pata de cambio ahí está dale nomás bajo el André adelante la Cata representando a las niñas aquí en Patreon crew tu freno suena como camión? no salió está muy rico el sendero mira los bocinazos ahí están eso eso qué hermoso ¿qué pasó? ¿alguien se iba derecho? acá los dos ¿te caíste para afuera? venía rápido y la pista como que no no no, esta Cata está como a ponerle un palo o algo creo que tengo una polla acá uno, dos muchas gracias hay caleta de palos ¿cómo no ponen unos palos? lo que sirva que se vea no te metas para allá imposible equivocarse ¿sí? sí está ahí todo apaleado no, 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 no dejamos los troncos atravesados para que no le pase a alguien más ah, estos terrenos son alucinantes ¡cuáles! ¡uuh! ¡uuh! ¡oh vale! ¡atento acá! ¡uh! ¡hahaha! ¡hahaha! ¡bueno! ¡atento acá! ¡oh! ¡uh! ¡oh! ¿pasado ahí? no sé ¿Es la misma persona? Ah no, es la misma bicicleta Buena línea Eso Daniel ¿Estás bien? Esquivaste por poquito el tronco Bien Felipe Bien Bueno Buena cata Buena cata No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Tranquilo tu Borja o ya la he visto turbia muchas pesadillas. El brazo no. ¿Estáis con poca fuerza en el brazo? Sí. ¡Jajaja! ¡Dale nomás! ¡Dale! ¡Trial! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No me cale! ¡Jajaja! 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 ¡Estáis bien! ¡Ajate Menecita! ¡Jajaja! 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 ¡Qué grandes cabros sobrevivientes! Ya estamos llegando a las cabañas y estamos acá con el Feña. ¡Buena! ¡Jajaja! Picho, si te gustó este video, dale like. Cristobal, si tienes algún amigo que le gustaría conocer las rutas que hicimos hoy día, ¡Compártelo! Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¿O no Feña? ¡Sí! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Uy weón! ¡Que pase el Borja! No lo quiero ni ver weón, acá viene. ¡No! ¿Cuándo? Acá, acá. Acá está el camino, acá está el camino. ¡Oh! Me salí feo weón. ¡Pure hu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡E 87! Gracias por ver el video.